Buenos días, Andy Aracena, reflexionando contigo. La palabra compasión es un vocablo hermoso que se deriva de las palabras latinas que significan sufrir con. Esa sería una buena característica que nos identificaría con tantas personas cercanas que quizás no están pasando por muy buenos momentos. Pidamos hoy a Dios que nos ayude a reconocer la importancia de los demás sin detenernos a mirar su raza, nivel social o aspecto físico. Digámosle, Padre, te damos gracias por el amor que hemos sentido de parte tuya. Concede que otros reciban tu amor por medio de nosotros. Amén.